Música 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 Hola que tal mi youtube como estan ahora les traigo un nuevo video esperando que les guste bueno, este video me le pedí una suscriptora de que le mando muchos abrazos de que gracias porque ella me pide videos de estos de tutoriales, bueno pero ahora en este tutorial yo les voy a enseñar como se hace parpadeo o algo asi con su intro bueno, podemos ver que esta mi intro aqui mi intro, mi intro bueno, esta mi intro como ustedes estan acostumbrados a ver siempre mi intro bueno, acostumbrados no porque esta es mi primer, la intro que vos estan usando de ahora y siempre si es que no la mejoro bueno y para hacer los videos tendremos que buscar aqui vamos a cortar hasta aqui bueno en este caso voy a darle a editar vamos a ver duplicar no se donde es de que bueno vamos a ver paginitas no la verdad es que yo no 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 estoy acostumbrado aqui esta tarjeta de colores negro esta tarjeta de color esta tarjeta de color tiene que quedar justamente aqui no aqui no aqui en medio donde hemos eliminado vamos a ver pequeñita asi aqui justamente aqui y esto vendría a quedar algo asi ahora justamente de aqui justamente de aqui permita permita me necesito ver a donde voy a hacer eso hasta aqui cortamos eliminamos aqui tarjeta de color es negra la vamos a hacer pequeñita no carajo encogete mas encogida ahi estamos la vamos a traer para aca y ahora nos quedaria algo asi bueno eh esto seria todo el tutorial si les ha gustado denle un pulgarcito arriba suscribanse bueno y en el proximo video les voy a enseñar como editar mi video yo bueno eh permita donde esta quiero ver este video quiero ver este video este video ya le di ah no se como bueno bueno escúpenme que elimine ese vamos a ver esto que sera no esto no esto no lo pueden ver vamos a ver este 4 y algo este ya yo lo he editado este con mi intro bueno lo vamos a adelantar para que vean como lo yo mis videos lo edito asi este era un tutorial que estaba subiendo y no lo he eliminado ya lo voy a eliminar bueno y antes de terminar este video les quiero mandar unos saluditos a a a unas personas que siempre hay mis videos de facebook en mi pagina que se llama Isabel Nieto y Roxana Gómez algo asi no se disculpenme si no mencioné bien el nombre de ella bueno y si tu quieres que te salude aquí en youtube solo ponle los comentarios que quiere que te salude y con gusto te voy a saludar bueno y abajo esta el link de mi pagina de facebook si quieres ir a chequear todo lo que tengo te me agradece te agradece se me lengua la traba carajo te agradece te agradece no se como se dice esa palabra te agradecería al fin te agradece perdón que no se como se dice pero bueno te daría muchas gracias porque si le dieras pulgar arriba a todos mis videos y asi de que si nos vemos en la proxima te agradece te agradece te agradece te agradece te agradece te agradece yo